Compañeros, compañeras, periodistas, hoy día vamos a hacer la entrega de una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana sobre la injerencia que tuvo la función judicial y la fiscalía en nuestra sentencia, en nuestro proceso. Nosotros somos los siete de Pastaza, que fuimos injustamente criminalizados, luego sentenciados y finalmente encarcelados por el gobierno de Rafael Correa y todos los jueces, ¿no? Por el Consejo de la Judicatura. Ahora, entonces vamos a hacer esa denuncia ya que se violó simultáneamente el debido proceso durante todas las audiencias que hemos llevado. Hemos preparado una sistematización minuciosa sobre el tema y esto vamos a hacer para que se pueda hacer justicia. Nosotros no nos hemos olvidado y tampoco vamos a dejar pasar todos los actos de injusticia que se cometieron contra los siete de Pastaza. Entonces, vamos a seguir en pie de lucha y hoy vamos a dejar la denuncia pidiendo que se remuevan y que se sancione a los jueces que en su tiempo nos sentenciaron, nos vincularon, nos llamaron a juicio y nos negaron nuestro derecho a la defensa en una apelación tanto provincial como de casación. Este documento ya fue entregado en su tiempo a Quito, cuando estaba abierto el tema de la entrega de denuncias y hoy lo vamos a hacer acá en el Consejo de Participación de la provincia de Pastaza para que quede constancia de eso también, que nosotros seguimos en pie de lucha y vamos a pedir la destitución incluso de la doctora Mazón. Creemos que ella es responsable directa de toda la criminalización de la pobreza y de la protesta aquí en la provincia de Pastaza. ¿Cuál es el contenido de la denuncia? Estoy diciendo la sanción y que se cese de funciones a los jueces que actuaron contra nosotros. ¿Quiénes son, Patricio? Existen nombres, voy a dar lectura de los jueces. Es la doctora Tania Mazón como presidenta, directora del Consejo de la Judicatura, el doctor Luis Miranda, la doctora Esperanza del Pilar Araujo Escobar, el doctor Frower Bolívar Alcívar Basurto, el doctor Héctor Patricio Jims Obando, el doctor Lenin Naranjo, el doctor Carlos Medina, el doctor Osvaldo Vilmos y la fiscal, la doctora Maribel Barren. Ellos son los responsables de nuestra criminalización, que actuaron en distintas etapas del juicio, audiencias de apelación, de juzgamiento, de llamamiento al juicio. Patricio, se... No va a haber perdón ni olvido, porque creo que los que hemos sufrido el 13 de agosto del 2015, fuimos injustamente encarcelados, enjuiciados. Y no solamente nosotros quedamos marcados, también de este sufrimiento nuestras familias sufrieron. Y por eso digo una vez más y en voz bien alta, no va a haber perdón ni olvido. Por eso estamos aquí, para que se devuelva ese dulce amargo y ellos sean los que sean juzgados por lo que a nosotros nos juzgaron injustamente, por el correísmo, porque nos acusaron de una forma bárbara. Nos acusaron sin piedad, sin compasión. Y eso queda marcado. Y creo que ni el pueblo de Pastaza se olvida. Y aquí estamos dando la cara. Y aquí estamos pidiendo una vez que se revea todo lo que pasó y que salga una vez más a la luz la verdadera causa por la cual ellos actuaron de la forma como actuaron, siguiendo la política del correísmo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién comandó en todo esto? Fue Correa. Y ustedes fueron unos verdaderos borregos. Y hablo de ustedes, señora Tania Mazón. Y aquí no queda, aquí usted hace la cabeza. Y aquí no queda nomás. No me olvido, señor Martín Quito, que nunca da la cara ni anda limpiamente alzando la frente por las calles de Puyo, como nosotros. Porque toda la vida serán ustedes juzgados por el pueblo, solamente con la mirada. Está bien metido en la médula de mi sangre, de mi espíritu. La forma como fui atropellada esa noche del 13 de agosto. Fue en el parque que ahora se dice la Plaza Roja, o Fray Álvaro Baleadares. Cuando me dijeron que me detenían por orden del gobernador en ese entonces de Martín Quito. Y me trataron como que fuera una asesina, alguien que cometió un crimen, alguien que hizo algo totalmente injusto. Y lo único que fue ese día que salía a las calles a reclamar mis derechos. Y de ahí pretendieron hasta con mi vida. Me sacaron, ustedes saben cómo me sacaron del hospital cuando el médico me dijo de que no debía haber salido. Y me sacaron a la fuerza. No solamente con la policía, sino con los militares. Y después querían llevarme hasta Cuenca. Para que Dios averigüe y Él los perdone, porque yo no les voy a perdonar. Ahí había algo muy oscuro. Yo siempre me digo qué pretendían hacer con mi vida trasladándome a Cuenca. Qué crimen cometí. Y pues no los tengo miedo. Aquí estoy. Siempre estaré dando y diciendo lo que siento, lo que es mi derecho. De gritar en lo que creo que es la Pachamama. La defensa de los derechos humanos. Y por siempre gritar, carajo, viva la naturaleza. Aunque me cueste la vida. Sí. Buenos días con todos los compañeros de los medios de comunicación. Todos los compañeros de Pastaza. Estamos aquí como Institución Nacional de Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo del Ecuador. Existe un compromiso ratificado por la doctora Gina Benavides. Defensora del Pueblo Encargada. Que está muy atenta a todos los casos de criminalización de la protesta social. Estamos vigilantes en todos los temas. A través de la vigilancia del debido proceso. La defensa de los derechos humanos. El resarcimiento de los derechos de todos los activistas. De todos los representantes de colectivos sociales que fueron criminalizados. Como todos conocemos. Estamos aquí en delegación hoy de parte de la doctora Gina Benavides. Defensora del Pueblo Encargada. Y de parte de la delegada provincial de Pastaza. La doctora Yajaira Curipayo. Para realizar un seguimiento. Una observación a la denuncia presentada hoy ante el Consejo de Participación Ciudadana. Y Control Social. Nosotros como Defensoría del Pueblo. Somos la institución a nivel nacional. Encargada de promover. De proteger los derechos humanos. Hoy en día estamos con todo el compromiso ratificado. Para dar seguimiento. No solo a los casos de criminalización de protesta social. Sino también de derechos colectivos. Que están sucediendo hoy aquí en la provincia de Pastaza. Y a nivel de toda la Amazonía ecuatoriana. Entonces nosotros como Defensoría estamos vigilantes. Vamos a verificar que se dé el tratamiento. A todas estas denuncias que están siendo presentadas. También en el Consejo de Participación. De parte de los siete de Pastaza. Como han sido conocidos estos activistas. Defensores de derechos humanos. Y vamos a verificar también. Vamos a vigilar el debido proceso. En todo lo que corresponde al tratamiento que se está dando hoy a la denuncia. ¿La entrega de una denuncia? De los jueces que en su momento nos juzgaron, nos sentenciaron. Y luego nos encarcelaron a los siete de Pastaza. Esta denuncia ya fue entregada en Quito en su momento. Tienen conocimiento ya el doctor Trujillo. Pero vimos necesario hacerla llegar acá también. Para que sin sacarles de Pastaza se tomen las acciones pertinentes. Entonces, es la injerencia que existió desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Y como esto decantó en que muchos ciudadanos, ciudadanas, luchadoras, luchadoras sociales. Fuéramos sentenciados y criminalizados injustamente. Ese es el motivo por el cual estamos acá. Queremos que desde el Consejo de Participación Ciudadana de Pastaza se pueda también tomar alguna acción al respecto. Bueno, gracias.